Mierda, no va con nada. Porque en la serie que no protagonizas, dan la puta risa con tu cara de mascota. ¿En qué serie salías? En la serie de fumar kifi. En la serie de niños ratas enganchaos al wifi. En la serie de tener el mentón de Peter Griffin. Porque mira que tener el mentón más grande es difícil. Para los papás, ese fue Khan. Turno para Khazir, el arcángel. Se lo damos en 3, 2, 1. No te gusta rimar con palabras, bueno, bien, lo siento. Pero no te han explicado que de eso se trata esto. Criticas el formato en el que participas, ¿cierto? No critiques un sistema que te ha engullido por dentro. Señor, no saben lo que hacen aquí. Tiene una pensada y se traba con Khazir. Dios no sabe lo que hace, eso funciona así. Pero acabas de demostrarnos que el karma sí. Entonces, me da disparos en la frente. Como en una diana, eso lo decía siempre. Tus disparos no me dan la muerte. Porque Kurt Cobain nunca quiebran la ruleta de la suerte. Entonces, nunca veis mi free. Está rest in free, yo soy rest city. Habla de las dianas, es Inglaterra el MC. Y hoy su reina va a llorar porque a su Lady D. Entonces, te debes ir. Imagínate si tiene cerebro el cabrón de Khazir. Si tiene mucho ingenio en el gremio de las skills. Que te clavo cinco respuestas incluso hasta ti. Fin. ¿Cómo es? Última. ¿Qué te crees? ¡Oh, no! Es un animal conceptos, esto es tener nivel. Imagina la mente de Gabriel. Que el examen era un folio en blanco y acabo sacando un 10. ¡Mieee! ¡Tres, dos, uno! Oye, loco, lo siento. Sé que ya te he ganado desde el easy y del hard desde el primer momento. Pero no puedo pararme, pagan para dar todo mi 10%. Aunque ya te haya ganado, no voy a parar un momento. Y no es porque no tenga piedades por el respeto a lo que ha sido que yo se tengo. Pero a lo que ha sido no ahora, porque ahora eres malo. Porque el tiempo ha pasado y eres un retrasado. Demacrado por drogado y eso sí te ha afectado. Hoy me siento como un niño mirando a Michael Jackson cantando drogado. En mi mente voy a matar a tu presente para honrarle a tu pasado. ¡Yes! No es mejor, no puedes rimar como yo. Ahora vuelve a la competición diciendo que no es por la canción. Pero eres como el mal actor al que le pasan de su papel, bro. Entonces cambia su situación y tiene que hacer el payaso para llamar la atención. ¡No! No me pongas esa cara que no es contigo. Es con todos los que están en el retiro. Que se llaman, vuelven arrepentidos. Llaman a Sier, a Eude y a Strimo. Porfa súbeme que estoy jodido. Pero eso es por no haber aprovechado todo lo que tú habías tenido. Cuando te quedas en un puente, en medio del asilo. Como un indigente que no quiere su gente y que está perdido. Cuando renuncies a las batallas por segunda vez, puto cretino. Estarás tirado sin carrera, trabajo, sin más gente y tampoco amigos. ¡Sigue! ¡Sigue! Tengo que seguir que movida a diario. Que yo siga es como Cannes en la liga porque piden que siga, pero es algo innecesario. ¡Oh no! Entonces, ¿tú qué me vas a decir, hermano? Porque lo siento. Con Blom fue mi ídolo como rival y contigo es mi ídolo como un entrenamiento. ¡Bien! Cuando quieras. Yo, que me toca contra ti, que eres mi colega, no me impide decir eso que sé que al ritmo le pegas. Pero no digas que te copié, yo aprendí de mis colegas y creo que es un rango al que tú todavía no llegas. Sí, me parece que careces de eficiencia. Lo has dicho tú sin que yo te diga nada, eso es la conciencia. Estás traicionado en el momento por tu falta de experiencia y cuando yo estoy delante, brillan tus carencias. No, cuando tú estás delante no brillan mis carencias, brillan mis sombras. Son rap, son das de alta frecuencia. Lo tuyo sobra, estás en decadencia. Te doy una década, queda una década de esencia. Yo te doy una de cal y te doy una de arena. Te doy una por subnormal y otra por no valer la pena. Por ser retraso mental y por no aceptar tu condena. Que cuando sales a rapear tienes que tener puesta en escena. Y si te estoy ganando sin puesta en escena, eso tu flow y tu nivel donde lo deja, dando pena. Si te estoy ganando moviendo solo este brazo, imagínate lo que haría con todo el cuerpo, payaso. Pero payaso, que no eres barrio. Eres un muñeco de aire de los concesionarios. Eres lo único que haces, mover el brazo lentamente. Pero no sabes aceptar tu derrota si la ves al frente. Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Estoy en ello, no pago a plazos al camello. Un derechazo hermano, estoy en ello. Cuando quieras rapear como yo te enseño. Es verdad que muevo brazos y también muevo cuellos. Pero a quien enseñas, pero a quien engañas. O BNT es el más underground de España. Pero lo que nos cuenta una cosa que es la caña. Que va de rap es real, pero vive en Malasaña. Vivo en Malasaña, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Has conocido mi barrio? ¿Has pisado esas plazas? Te estás equivocando, ¿qué te crees que eres la NASA? Yo no soy de mi barrio, yo soy de mi casa. ¿Eres de tu casa? What's up, bitch, ¿qué te pasa a ti? Mi esquí y estilo te traspasan. Eres demasiado duro, caminas sobre brasas. Pero vas a ver que no puedes hacer tu piel descalza. Mi piel descalza, se calza tus bambas y te achantas. Sin hacerte propaganda, soy un pro, bro. Yo me voy por la banda, aquí huele a la banda. No sabes de notar lo que este canta, ¿no? Oh, no. Haces propaganda, tengo magia adentro y soy un pro, Gandalf. Demasiadas rimas, demasiadas flows que achantas. Demasiadas putas rimas que te encantan. Todo estima, el suelo impacta. Mi autoestima impacta con el suelo. Crea un hoyo profundo, si un agujero. En el que me meto y en el que yo vivo como quiero. Estoy dentro del búnker, cuando explote no quieras entrar tú luego. Estás dentro del búnker y de puta claustrofobia sufres. Porque solo eres un cutre, quieres el Dersen, Don Cooper. Pero solo es F-T-Purker, mejor que busques una salida. Porque me introducres. Busco una salida, también encontré una entrada. Te cobraba el IVA, no te lo desgravas. Dejo que recibas y que sigas sin nada. Yo estoy por encima y en la cima no se escucha nada. No estás encima para nada. Estás de capa caída por tu vida de mamadas. Por estar siempre en la puta cima, pero nunca de escalada. Por segregar adrenalina y nunca hacer con ella. Este flow es el que segrega adrenalina. Yo mi vida en evamadas, tú por una mamada tienes vida. Si no estás, ¿qué si no acaba esa corrida? En ese vientre estabas aquí entre los rappers de la liga. Oh, yeah. Entre los putos rappers de la liga. Los que tenemos autoestima, los que llegamos a autoestima. Aunque digan palabras por detrás, seguimos arriba. Y rappers como tú tan solo mienten con sus rimas. Eres un poco pesao, un poco desgraciao. Yo de lao a lao, grande como Yao. Topics del Yao Yao. A ti te dejo cao, tú eres un flipao. Hasta lesionao, Mayweather compactiao. Que eres como Yao, eres un pringao y fin. Yo te dejo cao y mate como Yao, man. Oh, yes. Demasiado estilo que va para ti. Yo lo tengo comprimido, si quieres te doy un kit. Yo lo hago tranquilo, yo suelto freestyle. Dices que eres Yao y pasas por debajo como Nate. Robinson, yo Clay. Thompson, homie, ey. Todo lo que suelto yo, lo tuyo es fake. Oh, yeah. Eres Clay, bro. Yo soy una Clay. Última. Ahora vamos seis, dos, llego terminado. Ten cuidado, porque en el micro te trinco, porque yo soy la Play 5 y tú todavía con la Play 2. Tiempo. Que final de batalla. Tres, dos, uno. Bam, bam, me suena a bang. Las seis de la tarde. Las mismas caras, mismos pay, mismos parque. Tú te crees un grande. Las mentiras que cuentas tienden a delatarte. Les diste la lata, te quitas la plata porque sabes que es barata y esa mierda te delata. Cabrón, desnúdate, venga así, hazme un striptease. Es la guitarra de Bruce Sprinting. En frente de ti soltando acordes, voy acorde a lo que digo. Vivo acorde a lo que suelto, tengo mis motivos. No hay respeto pa'l que no respeta y no hay respeto pa'l que lo vende por ti en la discoteca. Zasco, vas de Celem. Yo sé leer, entre líneas, sé ver lo que no puedes. Zasco, vas de Celem. Yo con ritmos celestiales, salen de mi boca justo mientras tú te mueres. Eres el resto del resto que llame con mí. Por eso, homie, yo apuesto por mí. For me, le voy a ver reír, le voy a ver dormir. Me voy a forrar y va a ser justo a costa de ti. La marco como Diego Costa, si voy ciego es aposta. Yo no reniego ni ceno langosta. Estoy tranquilo con las latas de atún. Ni me delata esta cara de fuck toys como tú. ¡Bien! Yo no me las pienso una pata en la boca pa' quien se las piensa. Yo sé que el menac y yo no somos personas de esas. Así le quiero rap para puteros, rap para princesas. Becáis, yo no soy Kasparov, yo soy Magnus Carlsen. Me van más las sorpresas. Le van más las sorpresas a este patán. Pues ven, prueba de esta, que soy Mr. Satán. Yo guardo muchas sorpresas debajo de la manga. Como el que pensaba que cuando en el ascenso menac no improvisa, el que sabía de rap respondía con una sonrisa. Eres Mr. Satán, mi pana, porque sueles perder por mucho de que far desde que ganas. Pero bueno, pero bueno, para ser Mr. Satán no veo a tu perro manchego. No tengo perro manchego, hermano. Mi perro es un queso, pero está enfermo como semicurado. Ya vendrá la siguiente, pa' que veas la norma. Y si tu flow fuera un queso, tenía tantos agujeros que serías Mr. Ego Gouda. Mr. Ego Gouda. No, yo soy Goudon, cojones. Y dentro de estos cojones, si los abres, no hay queso Gouda y provolone. ¿Entiendes lo que te digo? Tengo el progreso. Cuanto más agujeros, menos agujeros. Entonces, cuanto más queso, menos queso. ¿Cuanto más queso, menos queso? Claro, con las mismas palabras, pues al final todo equivale. No quiero probar de tu provolone, porque sería una mezcla de parmesano, queso curado, añejo. Bueno, a saber a qué sabe. Ya que Mr. Ego rima con dos palabras iguales, yo también lo hago con dos palabras iguales. ¿Estás a punto de perder a tus personales por tirarles personales? No estoy tirando personales, mejor impresionales. Luego mejor que te calles. Hablas de personales, primos, y tus ingresos son quesos de cabrales. Son quesos de cabrales. ¿Tú me hablas de mis ingresos? Easy. ¿Qué me estás contando? Casi gana el BB. Mr. Ego siempre con una vida difícil, pero ahora farda el dinero cuando el mundo ha entrado en crisis. ¡Oh, shit! ¿Has visto cómo te mato? A mí me da igual si yo te suelto el hardcore. Con el and de nueve y tres cuartos. Con mi dinero soy un crupier por lo que reparto. ¡Eres todo lo que reparte, man, bro! Yo lo que reparto parto hardcore mientras le meto flow. ¿Por qué rapeas como yo? Pareces un figurante del juego de Beyond Two Souls. No he jugado, no he tenido videojuegos. Es lo que pasa cuando el dinero se le come al ego. Pero a mí me da igual el tronco. Eres un pelele. Parto la consola antes de que juegues. Parto la consola antes de que juegues. Tú antes de que coja el mando ya me habías robado la tele. Estaba demasiado bien 20, pero la mía tiene 15 pulgadas. Hasta para eso eres incompetente. ¡Oh, shit! Soy egocentrismo. Pulgadas te gustan los pulgares, que no es lo mismo. ¡Oh, no! Hay cada uno con sus gustos. Yo me he cagado en los pechos, así que ya ni me asusto. Te has cagado en los pechos y así ya no te asusto. Yo me cago en tu cultura hasta que me hagan un busto. No puedes hacerlo, loco, yo ya estoy a gusto. Soy un nigo ciego, no me asustan tus sustos. No te asustan mis sustos, sé que a veces soy brusco. No tengo Lamborghini, pero sí los dan bruscos. ¿Has visto? Me quedo a gusto. Hazme el territorio que vino César Augusto. Vino César Augusto y me lo dices tú, chulo. A veces ardijo saca Zulu. Así es como te lo hago. ¿Y qué me dices tú? No hagas así, que tus ojos no tienen zoom. ¿Cómo? Chulo. Eso no rima, primo, que me sacas a Cthulhu. ¿Has visto, primo? Y es lo que te pesa. ¿Dónde está tu Akenator? Que ha llegado Julio César. ¿Dónde está mi Akenator? No lo sé, bobo. Soy Akinator, porque lo sé todo. Si quieres hacerlo, sabes, te lo hago cerdo. En el Akinator no estás ni dentro. ¿Cómo que no? Sale la palabra Mr. Ego. Se nota que me vas a quitar el puesto de ciego, bro. En estas instrumentales. Eres el Akinator con COVID, porque tú no sales. Soy el Akinator con COVID, porque no sales. Déjame seis meses, mi cara es de festivales. Así es como lo hacemos, si lo sabes. Llevo el rap por dentro desde que mi mami me puso pañales. Jódeles. Pañales. A mí mi madre no me peña a Dodotis, me ponía samples. Yeah. Es así de simple. La libertad soy yo, porque siempre traigo free libre. Bro, tras free libre, bro, pero te atas yo. Y ya te mata, bro. Me dijo, mátalo. Pide al micro y pécalo, este rata. Yo llevaba el primer buga con discos de Frank Sinatra. Deer. Ya, ya, ya. Tres, dos, uno. Ah, es eliminatoria, por eso soy Mourinho, amigo. Estás eliminado cuando yo te he elegido. Eres la peonza, pero en este contenido te empiezo a dar mil vueltas y no me sigues el hilo. Tú eres el ramo, te hablaron de las flores. El culo te lo estallo y lo hago a cambio de polen. Soy un terrorista, mirando el parlamento. Lo estudio desde fuera pa' explotarlo desde dentro. ¡No! Él dice que es underground, se ha quedado más olvidado que la que tenía Mowley Howe. Tú no eres Gohan en esta escena. Parece se nos ama porque se nos ha marchado a la primera. ¡Oh, no! Esto es un significado, maricón. No te tiro mil sentidos para ti, ni dirección. ¿Cómo va a ser el flamenco en el acto? Al camarón lo lleva la corriente y yo soy camarón cantando. ¡Oh! Fui la colilla al bosque gallego. Hoy soy el hombre en llamas bañado de queroseno. Hablo una lengua y no entiendes lo que yo compongo. El idioma de los dioses hace a los ateos sordos. ¡Oh, yes! Está encerrado contra Gabriel. ¡Oh, yes! A un calvo en el balcón de Rapunzel. ¡Oh, yes! ¿Qué coño me vas a decir tú? Al bufón ya no lo defiende el de la Juventus. ¡Yeeeh! ¡Oh! ¡Me va mejor! ¡Cambio! Yo. Estela Pizia. Yo con mi rap dejo marca vitalicia. Marcas que no se quitan como manchas de familia. Como el odio. Como la envidia. Los dos están marcados en tu frente, en tu retina. Se ve de frente cada vez que tú me miras. Tú marcas tus pasos como que vas fuerte. Y al final de pisar fuerte se hunde el suelo y tú mismo declinas. ¡Oh, yeah! El siguiente paso dentro de tu camino es el que doy junto a la parca para marcar tu destino. Soy capaz de abarcar cosas que en tu vida has visto, primo. Mientras te pones las marcas que regalan y has vestido. ¡No! Te crees un champion porque vistes de Champions. ¡Última! Pero si juegas la Champions conmigo pidiendo el cambio. No quieres terminar de jugar este partido. ¡Oh, yes! Y te he marcado tres goles solo con el marcador jodido. ¡Bien! 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 Suena la flauta y todos persiguen a Melín. El Mister Ego toda la vida en el free criticando a las ratas y luego las ratas le pagan el Twitch. ¡Oh, shit! ¡Venga! ¡Vete pa' otro sitio, mamen! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sueno bien! Mister Ego, tu cara nunca va a estar en un cartel. Tienes cara de piedra, solo si ves pa' partir carter. ¡Oh, damn! John Carter, de la Osa, sabes que te lo hago y cambia la cosa, my bro. Yo soy de la Osa, de la Osa mayor, porque el perro andaluz nació con el mismo flow que yo. ¡Vete pa' otro sitio, enclenque! Hay una cosa que no se resuelve. Mister Ego es como la esperanza, en la liga el primero que pierde. ¡Bien! Ahí me tienes. Me hizo gracia, brother, lo que dijo RC, que es el prota de Slumdome Millionaire. Pero no porque es rico por ese saber, sino porque a estos seis le sigue sirviendo el té. Eso es lo que pasa dentro de este puto ritmo, con las pintas de ser el corista de Pitingo. Hijo de puta, mal que tú no me la adivines, vete ya de mi lado que no voy a comprarte Kleenex. ¡Oh, no! Cierra ya la boca, eres un jodido cani, además que un masoca. Y con toda la cara de ser un puto fantoche, voy a darle un eurillo que si no me raya el coche. ¡Oh, no! Te lo podría dar para que eso pasara vale, vete al semáforo a hacer malabares. ¿Cómo me vas a ganar si eres Stuart con la skin del que corta el kebab? Así que ya tranquilo, lo está cortando ya por el medio. Y vengo, hijo de puta, hermano, y lo hago ya en serio. ¿Eres un cani o eso pareces? Seguro que tienes un pitbull de cinco meses. ¿Verdad que sí? ¡Última! Que yo no me equivoco. Pedazo de hijo puta que yo ya le doy al coco. Es el más cani de toda la competición. Este no pilla un taxi si no tiene un alerón. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Second y abajo. Arriba y abajo. Come on, let's go. Se dotamos en tres, dos, uno. ¡Vámonos! Va y abajo y entra el más cabrón. Con demasiada polvora para volar la nación. Mister Ego era buen rapper, el mejor de la nación. Antes de prepararse hasta los de la presentación. De momento no, ahora ya ha cambiado la cosa. La vida es gris, nunca fue de color rosa. Mister Ego, me recuerdas a una puta del todo. Porque yo no te rodillas si aplaudes con codos. ¡Jodo! ¡Joder, qué bueno que es el lobo que se mete a la boca solo para romper todo! La clava en la caja, la clava en el bombo. Solo raja la ayudante en la caja del fondo. Así que ten cuidado. ¿Y qué haces así? ¿Qué pasa? ¿No tiene sentido para ti? Hay una cosa que no lo tiene para mí y para otros ocho. ¿Qué haces aquí? ¡Holy shit! Hijo de la gran puta, yo la dejo donde quiero. Porque llevo media vida siendo rapero. He querido callar al mundo entero. Y no me digas que no burro si vengo de un barrio obrero. ¡No chungo! No vengo de un barrio chungo. Voy acomodado, peroso, pregunto. Tengo muchos complejos por ser gordo. Y tú eres uno de ellos. Me los cargo a todos juntos. ¡Yeah! Ahora el freestyle. Es un deporte. Ya no se rapea. Esos de antes. Si no rimas con la palabra, esa barra queda fea. El freestyle. Siempre ha sido un deporte. Y rapear bien, lo creas o no lo creas. Pero las cosas que no sabéis hacer, queréis quitarlas como sea. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! A ver. Es que, tío, de verdad me dejó de verte así. Este patrón me ha dado hasta pena. Antes te hablaban de Cannes y decían, hostia, vaya freestyle. ¿Tú has escuchado sus temas? Ahora, mirad todos, por favor, en lo que se ha quedado su carrera. Recibir una humillación al mes para soltar un par de chistes preparados en el acapela. Chistes preparados en el acapela. Si es que, con lo que me dan para pensar, puedo pegarme dos jornadas enteras. Si es que... Prepararme esto es icónico. Es que es tan irónico como que habéis convertido este circo en payasos y cómicos. En payasos y cómicos lo convertimos, que es que no te gusta lo que hago de rimar con los conceptos. Entonces pareces como un defensa que está jugando sin talento. Que critica que Neymar haga la hambretas y que regatee todo el tiempo. Solo reniegas de lo que hago porque no sabes hacerlo. ¡Bienvenidos a la Freestyle Master Series! ¡Bienvenido! ¡La mejor liga de freestylers de España! ¡Hoy nos van a rimar con avestruz, atracción y montaña! ¡Qué aventuras nos depararán! ¡Cómo serán sus hazañas! ¿Habéis convertido el freestyle en el apalabrados, en el modo campaña? ¡Oh, no! ¡Cut, cut, cut! De locos, de locos. Eso sí es puro free, pero bueno. A ver, es verdad, el freestyle ahora no es freestyle. Es solo chistes y es algo irónico. Mira la primera reacción que le provocas en toda la batalla. Oye, Can, ¿quién era el cómico? Y a ver... Tío... El mayor chiste de circo que yo he visto es cómo te has vestido. ¿Por qué te has insultado? Que ya sabemos que vas a descender, pero el traje de paracaidista me parece demasiado. Y, 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 Y... ¡Sí! Yo... Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Has visto que yo vengo demostrando mi gran level y al final se ríen solo con las mierdas que les suelto? No pueden competir contra mi tanto talento, porque al final esta mierda es la que crea en ellos. Reacción, movimiento. Reacción, movimiento, lo que haces es absurdo. Es como odiar los balones, pero estar jugando al fútbol. Solo se ríen con chistes absurdos. Es el Joker la peor versión de ti, es la única que gusta al mundo. Roto, tonto, al mito, como un cortocircuito. No compiten contra mí, porque en el micro les complico. Al final vengo al fútbol para ser jugador profesional del mundo, pero soy jugador yoga bonito. ¿Cómo vas a ser yoga bonito en este acto? Yo también soy el fútbol, es que estoy rapeando. Tú eras Bale, adelantabas a VAR trabajando. Pero eres una mierda cuando está el VAR trabajando. El VAR trabajando, parecen los Simpsons y rapeando con tan hardcore que parece que es mi ciclo. Y no pueden competir con Khan, porque tú eres lo mismo. Solo Khan puede ofrecer un talento que va distinto. ¿Cómo habla del ciclo? Me habla de eso el nene. ¿Habéis visto todo el egocentrismo que tiene? Tanto que se intenta chupar su propio pene y recrear el ciclo del H2O con semen. ¡Oh no! El ciclo es natural. Cuando entro en el micrófono, yo soy el ciclo instrumental. Porque entro en él y me transforzo. Yo soy sin fusionar, porque cojo el micrófono y te lo pongo a botar. ¡Pam! Y te lo pongo a botar. Loco, a mí este no me raya. Yo le suelto más metralla. Yo le pulo en la pantalla. Yo no hago comparaciones ni mierdas para batallas. Dijo la puta verdad que todos saben, pero se callan. ¡Cállate de la puta boca que hagas aquí de batallas! ¿Me estás hablando de eso? Ahora mismo tú te mueres. Eres como la haba en el roscón de reyes. Porque estás aquí, pero nadie te quiere. ¡Pero nadie me quiere, loco! A mí eso me da igual, broda. Yo le parto en hardcore, lo reparto en esta zona. ¡Eh! Yo también la tengo, me acompañan mis personas. Claro que sí, te acompañan tus personas. Ahora mismo yo te mato dentro de este puto juego. Yo parezco Axel Blaze, te estoy prendiendo fuego. Claro que tiene corona. Si eres enfermero. Sí, soy enfermero, pero escúchame, qué estupidez. Porque yo le parto con mis versos, alcanzo lucidez. Lo que pasa, hermano, que te alcanzo, Lucifer. Dime qué me ofreces tú en frente de Lucifer. ¿Qué te ofrezco yo en frente de Lucifer? Pues no sé, por lo menos empezar a ser el rey. Porque yo soy aquí satán con el coche de Mad Max. Atropellando a un cartero en la ruta 666. Que la ruta 666 el demonio aumenta. Yo soy el 666, invertió pa' que lo entiendan. Eres el niño piñata en esta contienda. Porque todos se divierten viendo que sacó tu mierda. ¡Oh, sí! Claro que sí, ahora le pongo empeño. Soy el niño piñata, pues tengo dulces sueños. ¡Sí! El 9-9 contra el rey. Hoy me siento Xavi Hernández, pues me vuelvo con los seis. Se vuelve con los seis, 619, mierda. Porque es enano y lo tengo contra las cuerdas. Entiendes, loco, mientras la multitud graba. Te caes de un batacazo, eres el culazo de Umaga. Cállate la puta boca, el culazo de Umaga. Yo soy enano y tú tienes la boca que te cagas. ¿Verdad que sí? La estoy mirando todo el tiempo. ¿Por qué sigues mezclando los Chocapit con el cemento? Vaya puta mierda, loco, sí que te reviento. Y está claro que te parto para destrozar tus testos. Tengo la boca rara y lo pillas en el momento. Porque quiero tener líneas para masticar tu cuerpo. Claro que sí, que me va a decir ya. No eres incisivo, tú no puedes molar. Has visto la boca que tiene este puto MC. Al piano de su boca creo que le falta el rey. Está claro, hermano, que me cuenta, yo le gano un eno. Porque sueno sobre el ritmo y sé que le congelo. Como dijo The Former, ya lo sabes, neno. El piano lo inventó, aquí en la lluvia lo hizo ciego. ¿Qué coño me estás diciendo? Soy el primero. Dice que me congela este puto rapero. Yo soy Netstar, caminando en el reino de Froser, comiéndose un calipo al lado de Sub-Zero. No eres Netstar y espero que comprendan. Si han tongado al R pa' que sea yo el que defienda. Ahora entiendes esa mierda, pero al despertarte el sueño eres el oliverá con sin piernas. Tiempo. La libertad no la da el dinero, nega. La libertad no llena el ego que hay en tu cartera. La libertad es efímera y pasajera. Buscan libertad en palomas que no vuelan. No pueden volar, la paloma era blanca. La verdad es que soy preso de palabras, pero cuando soy preso de mis palabras me siento el bosco. No me hace falta un jardín para comerme el rosco. Así es como lo hacemos, ¿qué más da? Se van a ir a otro sitio pa' buscar la libertad. No quise ser William Wallace, yo quería ser Will Smith porque me mola mucho más la de Karate Kid. Así que vete de aquí. Yo ya he nacido libre. Solo para que la tierra vibre. La libertad es simple, la libertad es sample. Comerse el sample, ser grande es imposible. Sí, 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 sí. Ellos lo saben que yo sueno perfecto porque yo dentro del ritmo lo inyecto. Querían alguien más bueno y ya no tienen presupuesto. Cuando llego yo, todo Dios sabe que hasta Dios ha vuelto. Ah, ah, ellos lo saben, yo te gano. ¿Qué vas a contar, hermano? Las floras ganan hasta en tu mano. Te has consumido, te has quedado en el pasado. Es el Real Madrid, vive de lo que ha ganado. Y ya no tienes nada, has ganado importado. Te piensas que le importan como tú te has comportado. Hoy no tienes más puntos en tarima. Sí tiene más puntos en el concurso de office que en la liga. Por Dios que no se diga, por Dios está acabado. No, hermano, no me puedes joder el retrasado. Sé que tienes a la gente en votaciones de tu lado. Pero eres Donald Trump, te jodo el sueño mexicano. Hermano, ¿lo entiendes? Y eso te lo digo porque yo soy mejor. Y claro que soy testigo. Y yo hablé pa' que te votaran, pa' que cumplas tu camino. Porque tipa es tu verdugo, pero Damián es tu amigo. Y esa es la diferencia contigo. Que tu envidia sienta el resto por el resto de tu estilo. Esta noche te arresto y me comporto cual van presto. Porque vengo listo y presto, pero pa' acabar contigo. ¡Lieeeembo! Tres, dos, uno, let it. Y que me pongan más palabras porque paso por encima. Me sudará la polla descender aunque yo domine la liga. Saben cómo te lo hago y voy a acabar con tu vida. Ya ha traído estas flores, tu madre está arrepentida. No compitas con esta mierda si no estudias. Hay demasiada tormenta pa' pocas gotas de lluvia. No podrán competir contra mi palzo cabrón. Este es Stuart Little porque duerme en un cajón. Yo soy el cabronazo mientras rompo en esta liga. Vas a tener nariz y la cocaína. Porque, bro, yo no sé rapear, pero pareces tol. Y soy el arma letal practicando rappers sin disciplina. Vaya medicina, mis palabras. K-H-N no es un soldado, pero sueltas un arma. Porque tiene toda la actitud. No es el jazz, pero no pierdo mi pleso. Aunque el cielo no esté azul. Mis versos rapean por cuerpo. No puedes competir contra mi poder extenso. No intentes competir contra mi cuerpo. Porque hay demasiada educación pa' tan físico cuerpo. Última. Estoy fuera en la terraza, Yonki. Imaginando que estoy viendo ovnis. Y se me viene el gazil. Pero no puede competir contra K. Porque subirlo a acción de Wall Street. No sé rapear con estos movidos. Ey, yo, yo. Oh, oh, oh. Dembo. Mira cómo te lo suelto, parece Dembo. Cuando vine, sabéis ya quién soy. Soy como un genio. No rompe todo nuestro imperio. Porque voy serio. Voy a ganarte con palabras antes de que tu chapa loco al silencio. Coño, que esto no valía. Soy como el repero porque rompe toda nuestra mercancía. Y estos curazos quieren tener el dinero invertido. Pero en este Wall Street no se admite garantía. Soy como raperos que no compiten de fuera. Porque soy el estinezo que parguela. Tú eres el XLM. Va bajando como los ingresos que yo tengo en las cadenas. No se puede rampear contra todo lo que mejoro. Porque no puede encontrar este lobo. Esto no es Wall Street, compi. Pero tú eres como un yonki intentando pagarme mi drogo. La droga que yo te vendo. No se puede competir porque todo lo entiendo. Y no se puede hablar de pasta porque yo no la tengo. Porque yo no cojo esta carita y luego la vendo. Cambio, cambio. Cobras un montón. Esos son tus ingresos en la competición. Pero bueno, te lo explican por una razón. Todo el mundo te dice que tienes un sueldo mayor. Cabrón, claro que cobras un montón. Te da mucho dinero en cada competición. Entiendo que Can cobre mucho más que yo. Porque yo les vendo mi rap y tú, tu reputación. Entonces te callas a raza. El dinero del Monopoly tú lo arrasas. Pero me parece que con ese no vas a comprar el precio del hotel. Que si tendría Mario Casas. Pasa que no va a ganar. Entonces me parece que yo voy a acabar contigo. Me parece que tú estás subido. Tu ego tiene más pesos que un banco argentino. 3, 2, 1, 5, 4. Me pone en suceso, pero tú no te confundas. Saldrá la de sucesos porque le mando a la tumba. Y tú eres un periodista con mala opinión. Porque hoy día mi razón te va a dejar sin columna. Brother, me da que dentro de este evento. Soy la golondrina que ha emigrado con el viento. Pero ha madurado de mente y de cuerpo. Me fui como golondrina y he vuelto como un cuervo. Entonces tú no vas a ganar. Megavisale que son animales los que vienen a matarte. No hay que ser el pulpo Paul pa' adivinarte. Que ni como Paul Walker puedes salir de aquí caminante. Entonces let's go. Siento que rapero te tiró al suelo cuando lo rimó perfecto. Debo ser el invernadero en los eventos. Te quedan dos veranos por culpa de mi efecto. Entonces, brother, Gathir sí que lo mejora. Mi mente es la más ávida. Siempre me da dolas. Debo ser zangana porque dentro de la escena tu tanga se rodaba. Yo lo llenaba de crema. Última. No es la salud de este chaval. Es mi versión del mal. Solo una invención del rap. Ponerte aquí contra Gathir a rapear es como curar un catarro con una inyección letal. TIEMPO. Tres, dos, uno. Tiempo. Flows que queman, te rompo tus diademas. En los días verás que te traigo el flow que quema. No me las preparo porque tengo un problema. Siempre tengo que hacer playback en cada uno de mis temas. Entonces no hago eso, primo. Vengo con los flows que ahora mismo te propino. Tú en la pombo, primo. Tú también eras el más rapero, pero eres un mudo. No me has respondido. Pues claro, si te tiro mi frío. Esta noche en el coche vamos a delinquir. El menago. Sí, tienes un problema. Cuando tú sonomatopeyas hablan por ti. No querían ritmo. Nero en el club. A mí me da igual. Soy muy bueno a rapear. No me vayas a contar que yo ya era rapero cuando no conocías el rap. ¿Cómo que no? Cojo y te entreno. Ves que no tengo keroseno. No te respondo si yo soy muy bueno. ¿Qué? Pequeño el frasco y cuánto veneno. Última. Me da igual, neno. Es el problema. Vengo siempre improvisando y les quema. ¿Has visto? Este te agribilla. Eres un caballo. Estás a punto de experimentar mi horquilla. Ajedrez. ¡Bien! ¡Bien! Libertad como William Wallace. La libertad en el balazo que se llevó Christopher Wallace. Aparta, Prava. ¿Has visto? Tronco, Starlight. Lima, liberty, nada o liberada. Exodia vuelve de dentro para enseñarte su conocimiento. La libertad la tenemos en cada tabla. Por ingresos o por tablas. Todos somos presos de nuestras palabras. La libertad se aparta. Vengo a liberaros, pueblo. Shit. ¿Has visto? Si tengo el talento. Para tener libertad no hace falta un trono. Ayer demostré que puedo descuartizar joyas pa' todos. Eso no pilla y no puntúa. Yo traigo libertad ponerme grúas. ¿Has visto? Que has vuelto mi rima. No hay grilletes ni dinero que a esta palabra oprima. ¡No! Tengo la entrada, sé cuándo entrar. Me ponen el beat, lo suelo reventar. Me he encontrado a ti, no tengo ni que pensar. Solo suelto la esquina, le muestro calidad. Tú también tienes esa habilidad, pero tú la aprendiste copiando más en verdad. Luego para que me tires de que tú eres mi papá. Mi papá está en mi casa y no le puede ni tocar. Yo lo suelto bien fresco. Mi flow una expo. Tú ya estás expuesto. Si lo gasto, lo repongo. Por eso lo pongo y siempre llego al primer puesto. Me la juego por lo mío, soy honesto. Paso el tiempo raro en el aro de baloncesto. A veces hago un parón para esto, como tu corazón cuando te lanzo estos textos. De una headshot, ves, bro, no. Tienes calidad, no puedes ni movernos. Quieres subir el listón, pero se te baja. Vete a tu habitación a hacerte una paja. No sabes clavarla dentro del bombo caja. Ya dije que era el asque, rompo la baraja. Hace ya como una jornada, pero se lo saben. Piensan que es un tema por cómo suenan los graves. La verdad que no me llenas y las llenas no me valen porque cuando el león canta se esconden y tú lo sabes. Eres tasco, masco. Mida para este mientras que yo me lo masco. Vas contando tu vida como que eres un astro, pero de ti no dejo ni rastro. Basto. Yo solo contra mil, por eso me los cargo. Yo me jodo hasta las mil. Mi forma de fluir no la tienes desde luego. Si quieres que siga, sigo y le parto los huevos. Mientras habla contigo porque el pasa de este juego igual que paso de la vida no motiva desde luego. Mi motivo no lo tienes enfrente. Me votan pa' presidente. Y no soy follone, pero pengo los cojones que después te comes tú directamente. Ey, que te lo cuente. ¿Quieres que acabe con este o le dejo con vida para que la vida sea la que le dé golpes y le enseñe? ¡Oh, no! Otra vez que lo diseñe. Y el zasco que se calle. Te veo por la calle y te digo que te follen. Oye, es mi nombre encima el flyer. Fuck. He hablado de Kani un minuto entero a criar malvas. Malvas y con esa mierda crees que te salvas. ¿Crees que eres el mejor que aquí te salva? Hasta deja el pelo a los Dales pa' disimular las calvas. ¿Entiendes lo que digo? Porque tengo estilo. Hijo de la gran puta amiga. Ganarme es imposible. Y hasta le fundo los posibles. Yo a los seis le sirvo el té. Pero este es el hombre de jengibre. En plan, es igual, parece un muñeco, man. Yo sí le meto en el respeto como Metodman. Me has hablado de mi aspecto, chaval. Sí, parece un Funko Pop, pero en la versión real. ¡God damn! Impresionante. Mira cómo llego, hijo de puta, y te reviento. Primero fue el Sema y el Gacir en el momento. Es un buen empleado. Se ha ganado un ascenso. ¿Cómo es? Hermano, yo la suelto. Sueno sobre el compas, como Jordan Belfort. Porque yo hoy te dejo el culo abierto. Has venido para disfrutar y solo provoca sufrimiento. Lo entiendo, hermano, es retrasado. Que viene a las batallas, cada vez más amargado. Que viene a las batallas, que parece un jubilado. A diferencia de ti, yo sí disfruto lo que hago. DJ Belfe, let's go. Uh, 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 uh. ¿Cómo es? En tres, dos, uno. Ya quedando como los moques, siempre poniéndome a tope. Los mejores te bloques, para que te coloques. Para que lo notes, para que te derrote. Para que pienses que es lo que más da foca. Eres el zasko, es el mejor de tu bloque. Y tú eres una super chocke, para que se note. Ya te derroté, ahora sientes los agotes. Ya te pernote, ahora sientes que derrote. Tú ya sabes bien, porque pierdes la fatope. Yo tengo demasiado flow y demasiada lírica. Por eso tú solamente tú me vienes a imitar. Te voy a minimizar, yo te voy a limitar. Mato como en Beniglán, me digas que tiritas. Oh, no. Demasiado flow con esta rima, por Dios. Creo que a ti te bajo la autoestima, obvio. Que yo voy a llegar a la cima, al podio. Los reconocen los de los de encima somos. Los verdaderos raperos, talqueros. Los que le meten con esmero. Y te prenden fuego, queman como keroseno. Y te inyectan este veneno. Te dreno la puta sangre de dentro de tu cuerpo. Oh, yeah. Barra y lírica y mucho estilo. Por eso tú solo sabes criticar, tranquilo. Por eso te voy a minimizar. No me puede dar ni un puto tiro. Tranquilo, respiro, la vuelvo a seguir. No confundo en el billo, te fundo en skill. Yo te apunto y rip. Me llevo tres puntos pa' mí. Perdóname que tosiese. Soy como Vin Diesel, el mejor de la FMS. De igual que el culo a ti te escociese. Esto es eso duro. Soy Vin, Vin, Vin. Esto es como Vin a tres. Yo te animaré cuando ya estés muerto. Te bajo la autoestima que te quedaba muy poquita de la vida y sé que no llegarás a buen puerto. Yo soy de la Cuesco, no te lo recomiendo. El hacerlo tan fresco de este maestro. Esto es totalidad en el verso. Exploro calidad y delante del mic la muestro. Fuck. Última. Última. ¿Qué es lo que sabes tú, Timar? Tienes que recuperar tus exámenes de septiembre porque ya estás en las últimas. No ganas el combate, déjame que yo te mate. Parto como un aguacate, aquí no hay debate. Son tomas de carácter y de contacto. Yo te parto en el combate. Cambio. Con 40 tengo 27. Métete en la cara donde se te arremete este gran cohete. Voy a jugar con tu infancia, tu substancia se arremete. He sacado a pasear a mis mejores juguetes. Yo soy el rapper. Me siento como intentando competir con tanques, manejando nuestro ataque. No podrás competir contra esta mierda porque cierras la boca antes de hablar. Yo rapeo bien como el pelmate. Soy un diamante insano. Estoy rapeando bien y hasta infantil le gano. Mi rap siempre mejora porque nunca deteriora. Me está aislando de su infancia, pero loco, su infancia la vive ahora. No sé de qué infancia me habla. Se están viviendo los mejores años y esos no se salvan. Yo tengo ases, tu frase es en la manga. No puedes jugar porque no tienes tanta infancia. ¡Bien! ¡Puta sangre piden! ¡Sangre van a tener pibe! ¡Porque soy el hijo puta que aquí siempre se despide! ¡Claro que tú eres Donald Trump, pibe! ¡Porque yo esta noche voy a hacer que te olviden! ¡Te están olvidando todo subnormal! ¡Así que hijo de puta no sé tu acto de fe! ¡Que Dios ha vuelto! ¡Me dice este puto MC! ¡Si Dios tuvo que irse para que este esté! ¡Así que cierra ya la puta boca idiota! ¡Me has hablado de fútbol, pero aquí no hay misterio! ¡Que se lleven a Skone y que traigan a este cerdo! ¡Es como vender Neymar para fichar a Gameiro! ¡Me ha dicho que soy como el Real Madrid! ¡Claro que sí, porque el talento no me abandona! ¡Soy el Real Madrid! ¡Me llevo el Mundial de Club justo el mismo día que he levantado esa orejona! ¡¿Cómo es?! ¡Madre mía, hijo de puta! ¡Sabes que te digo que tu mierda ya es patética! ¡Me cago en tu métrica! ¡Yo soy el Real Madrid porque te están subiendo las 10! ¡Yes! ¡Última! ¡Por eso lo soy! ¡Hijo de puta! ¡Sabes que yo soy el B-Boy! ¡Me has votado para que yo vaya! ¡Me parece bien! ¡Yo también lo haré! ¡Pero el día en el que estés! ¡Yeeeh! ¡Caminante no hay camino! ¡Se hace camino al andar! ¡No existe rey sin corona! ¡Se hace corona al ganar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pones lo que quieras! ¡Quién me lo diría! ¡En el bar de Paco solo te lucías! ¡Porque eres la guitarra! ¡Te ahorco de la cuerda tía! ¡Y a ti nadie te recuerda! ¡Es el barco de Normandía! ¡Es normal tía! ¡Me tiene ganar envases! ¡Y hoy lo saco a la pizarra! ¡Para que repitas mis frases! ¿No entiendes loco? ¡Que te gano sin remedio! ¡Como en batalla a los gallos! ¡Vuelvo a ser rey sin misterio! ¡Como en batalla a los gallos! ¡Vuelvo a ser rey sin misterio de verdad! ¡Pero a veces es peor el remedio que la enfermedad! ¡Qué está pasando! ¡Eres una guarra! ¡A mí me llaman Angus Young porque voy a romper tu guitarra! ¡Vete a tomar por culo! ¡Yo soy el mejor! ¡Yo soy el número uno y tú el borrador! ¡La vida sexual de este feca! ¡Es como el Museo Warren! ¡Depende de una muñeca! ¡Es como la muñeca hermano maricón! ¡Y yo le sueno en el listón y ya le pego un palizón! ¡No hables de pizarra contra el bro! ¡Porque aunque me intentes borrar el que se queda soy yo! ¿Entiendes lo que digo loco? ¡Yo voy en serio! ¡Este es el pica pleito! ¡Te picas es la Play-Dos! ¡Lo siento hijo de puta! ¡Tú me vienes de misterio! ¡Y no puedes hacerme nada! ¡Yo soy el profesor Leighton! ¡Claro que sí! ¡Es el profesor Leighton! ¡Pero yo soy el cabrón! ¡Aquí no hay ningún misterio! ¡Es como la pizarra de los niños! ¡Es el colega! ¿Sabes por qué? Porque hoy te va a borrar la rueda La que pasa así la acaba por borrar Rueda mi segundo apellido en esto del rap Así que está pasando que te voy a matar Sombrilla te has ido a la playa ¿Ya VTA? No, ¿qué dices de VTA? Es mi colega y en verdad seguro que me puede representar Eres blonde de verdad, un clon venido de un portal Cuando la cagues después de esto, un experimento social No entiendo que escucha me pones ¿Lo pillas? Detrás de la sombrilla bro, solo el sol brilla Y tú no tienes nada que hacer cabrón, eres mentira Como la teoría de que prevenimos de una costilla Cállate la boca, Sohan dice que ya lo hace bien Pero en la sombrilla es normal que el sol ya le dé Le rompo la costilla a este puto MC Y está cagando detrás de mi portal de Belén Te puedo meterte a las cuatro y hablo de costilla Costilla, tú caes dentro de este escenario Caes en la tentación de este barrio Como Eva jugando a la serpiente en un iPhone Jugando en un iPhone no me jodas Y en una liga de iPhones este es un Motorola A mí no me jodas, loco Yo los hardcore con exactos putrefactos La costilla se las parto Es hardcore, exacto No tienes el aguante Parece el de más factor Lo parto con más guantes Tiene joderme, loco Es un portal pero es flotante Porque su historia en el rap es la del holandés errante El holandés errante eso me dice ya El niño enfermo en la guerra que catea social Así que tú lo vas a hacer puto pintrafilla ¿De qué sirve una sombrilla en el ojo del huracán? Yo creo que de nada y tú lo sabes campeón Porque yo vengo con la puta consternación Este pintrafilla se quitó la costilla Y todo por tal de una autofelación Yeah Let's go Bitch Chau 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 Chau